Bienvenidos a la Sonora Deportiva. El día de hoy nos acompaña Irving, El Gordo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y yo soy Jaime. Vamos a empezar con el tema de la liga. ¿Cómo vieron la liga? MX. Muy bien. La verdad es que muy bien. Oye, el Jürgen Damm, güey. ¿Qué hizo? Que dice que el Querétaro es el Barcelona de México. No, al revés. Que el Tigres es el Barcelona. Ah, ¿no Querétaro? ¿No? Estás tonto, güey. O sea, es que… Espera, ella se inflamó. Bueno, verdad. O sea… Que el Jürgen Damm dijo que el Querétaro, güey, era muy buen equipo y que Tigres era el Barcelona de México. Y no pudieron, ¿no? No pudieron, no pudieron. No, no. ¿En qué se basó? O sea, lo real. En el Tuca Ferretti. Datos duros. En el Tuca se parece a Luis Enrique, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? El de las comillas. Este, Cruz Azul América, ¿cómo lo viste ese primer? Fíjate, lo comentábamos, lo platicábamos hace rato, ¿eh? Y aquí, entre todo el crew de aquí, de toda la producción, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿Qué? 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 Cuéntanos. ¿Me permiten? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasó? A Cruz Azul siempre le pasa algo extraordinario con los partidos de la América que pasa algo… Me dan… Bueno, empataron 3-3, tía. 3-3. Oye, güey, ¿a qué equipo le expulsan a su delantera, cabrón? Dos delanteros. Se les dio en el otro. El otro. La buena disciplina, mucha indisciplina, ¿no? No, mames, güey. No se puede. Más tan bravo y que vamos a tener que meter a Zague, cabrón. Y ya, por nada, ¿sabes a quién expulsaron también? A Torrado. Y eso que no jugó. No, mames. Torrado sigue jugando. Sí. Lo expulsaron. Dude, este güey tiene neta la creencia del Insane, güey. Por Dios. Yo conozco a la esposa de Torrado, el de muy buenos bigotes. Ahora, saludos, saludos. Saludos, Torrado, y a tu esposa también. Oye, y Atlas por fin rompe el maleficio del Jalisco. By the way, jugó cabrón a Atlas, jugó muy cabrón. Le ganaron a tu segundo equipo, gordo. El gol de Chita en el de Pumas. Ese es otro partido, pero también. Oye, le ganaron al Pachuca, le quitaron al Invicto. Y lo cagado es que en el medio tiempo, un gordito, güey, le pidió matrimonio a su vieja, güey. O sea, ¿tú? ¡Muchas felicidades! No, hombre. Le puso el anillo en un paste, güey. Se lo puse arriba en el travesaño. Si lo alcanzas, nos casamos. No llegó. Es de rajas. Y con un escobo. ¿Qué más, Jaime? Dale, dale, Jaime. Jaguares. Jaguares. Parecía que iba a ganar las chivas, por fin. ¿Y qué crees? Que nada. ¿Qué se siente, Jaime? Y para todos nuestros televidentes. ¿Y de qué se siente? ¿Qué se siente irle a las chivas y que van a bajar a la primera A el próximo año? ¿Qué se siente? No van a bajar porque todos tenemos un Dorados en la vida. Afortunadamente, bueno. Afortunadamente, pinches Dorados. Tenemos un Dorados, pero no es la mal gama, güey. Así que, no mames, güey. Es como el huevo de la oficina. Siempre lo cagas. Así es Dorados. Es que pinches Dorados, neta, hasta los niños triquis les ganan, cabrón. Neta, descalcitos y todo. Con todos más talentosos, sí, güey. Extraño a los niños triquis. ¿Dónde están? Pero bueno. Los valladores de Instacalco le ganan, cabrón. Neta. Güey, pero pasando a noticias ya, en serio, muy chingonas. Sí, se murió el caballo rojo. Sí, ¿de qué se murió? Le dio cáncer en la cerradura. De un arrancón. Ya, tranquilo. No le abrió la puerta y chingale. Pasando a otros temas importantes. Este, se acaba de crear la liga de fútbol americano en México. Medio tiempo le está dando mucho. Está cubriendo muy bien, síganlo. Qué chingados. Juegan los Cherokis de satélite. Sí. Los cafés de Minsky. Los delfines de Acuabá, de Coemancos. Tranquilo. Tranquilo, Carlos Albert, tranquilo. Güey, pero síganlo, por favor, a través de medio tiempo. Es súper liga. Las panteras de salto del agua. No, mami. Jaguario de Tlatelolco. Y todos se van en metro, ¿no? Transbordamos. ¿Qué más, Jaime? Se nos queda el pateador en Centroamérico. Oye, yo sí tengo que... Perdón. No vaya a conectar otra línea. ¿Vas a hablar del Cruzul América otra vez? Mira, permíteme. Yo ahora quiero dar un saludo al Barcelona de Las Vegas. ¿Qué es eso, güey? Un equipo de saludos a Daniel y a Andrea. Ah, estamos en los saludos a Javier, que le va a los vikingos de Minnesota. Ah, pues a mi tía Esther, que le dio diabetes. Hoy se la diagnosticaron. A Rocío. Hashtag. A Rocío Vien, que es campeona de paleta. Tres paredes. Felicidades. Sí, yo soy campeón de Dona, güey. Y pasando a otros temas ya para cerrar, los grupos de la Copa América. Rápido, güey. Rápido, yo creo que a México le fue bien. Vamos contra Uruguay. ¿Cómo que desgrupo? Uruguay. Vamos contra Jamaica. Vamos contra Venezuela. Ah, la tenemos tranquila. Ahí vamos a estar. Espérense algo, chingados. Nos vamos a ver ahí. Ahí nos vamos. Los adoro, los adoro, los adoro, los adoro.